¡You solved the box! ¡We came! ¡Now you must come with us! Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Pepe, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las muertes más brutales en películas paranormales. Para esta lista veremos las muertes más impactantes y espeluznantes de las películas que tratan sobre lo sobrenatural. ¿Cuál de ellas te ha sorprendido más? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Keith Jennings. The Omen. En esta clásica película de terror sobrenatural, Gregory Peck protagoniza a Robert Thumb, un hombre que sospecha que su hijo adoptivo puede ser el anticristo. Esta sospecha es alentada por el fotógrafo Keith Jennings, que comienza a investigar los orígenes del niño con Robert. Al entrometerse en los asuntos del anticristo, Keith encuentra un final particularmente espeluznante. Su muerte parece sacada directamente de destino final, ya que un camión rueda colina abajo y un cristal sale volando para decapitarlo. Vemos todo con detalle explícito, y no es un espectáculo bonito. Número 9. Dennis. Paranormal Activity 3. La tercera entrega de la franquicia Paranormal Activity es en realidad una precuela, que tiene lugar en 1988, 18 antes de los acontecimientos de las otras películas. Sigue a las hermanas Katie y Christy, que tienen un amigo no tan imaginario llamado Toby. El novio de su madre, Dennis, tiene un final desagradable en las manos demoníacas de Toby. Mientras Dennis se arrastra desesperadamente para escapar, Toby ataca y dobla su espalda en un ángulo dolorosamente antinatural. La flexión rompe su columna vertebral como una ramita, y el sonido crujiente que la acompaña es absolutamente horrible. La muerte por un demonio que rompe la espalda no es la forma en que querríamos ir. Número 8. El cuidador. Fantas. La película de terror de ciencia ficción de Don Coscarelli es un clásico de culto gracias a su atmósfera surrealista y onírica. Una escena particularmente memorable involucra una esfera de plata, un cuidador y mucha sangre. El cuidador agarra a Mike, que está entrando sin permiso en el mausoleo, pero una esfera de plata se clava en la cara del cuidador y le perfora gráficamente la cabeza, haciendo brotar sangre por un agujero en la espalda. Ninguno de estos elementos visuales tienen mucho sentido, pero allí es donde reside la magia de Fantasme. No podemos estar seguros de lo que está pasando, y eso es lo que lo hace tan espeluznante. Número 7. Philip Anderson. A Nightmare on Elm Street 3. Dream Warriors. Típicamente considerada como la mejor secuela de Nightmare on Elm Street, Dream Warriors tiene una premisa divertida y algunas escenas de muerte realmente espeluznantes. El más horrible y de pesadilla de todos es el de Philip, haciendo el papel de titiritero. Convierte a Philip en una marioneta humana de una de las maneras más grotescas que se pueden imaginar. En agonía, Philip es forzado a caminar hacia un techo y saltar hacia su muerte. Es un escenario horrible, pero eso es lo que lo convierte en una de las escenas de muerte más memorables de toda la franquicia. Número 6. Kyle Russell. Oculus. Una pequeña y gran película de terror del guionista y director Mike Fallaghan, Oculus, está protagonizada por Karen Gillan como Hailey Russell, y tiene que ver con un espejo sobrenatural. Kyle D. espera probar su poder paranormal, pero para garantizar su seguridad, coloca un interruptor de muerte en forma de ancla que caerá del techo y hará añicos el espejo. En el espeluznante clímax de la película, su hermano, Tim, activa el interruptor de muerte sin saber que Kyle está de pie directamente en su camino. El ancla atraviesa la parte superior de la espalda de Kylie que gime de dolor durante unos segundos antes de morir. Es una forma absolutamente brutal de morir, y para empeorar las cosas, Tim es llevado a la cárcel por su muerte. No es un final feliz, ciertamente. Número 5. La muerte de la cortadora de césped. Sinister. Hay sustos y también está la infame escena de la cortadora de césped de Sinister. El escritor Alison Oswald descubre inquietantes películas caseras en el ático de su nueva casa. Estas películas muestran las espeluznantes muertes de varias personas a manos de un operador de cámara invisible. En la película casera más inquietante, se ve al operador haciendo rodar un corta césped. No podemos ver hacia adelante, ya que la única fuente de luz emana de la cámara y está enfocada únicamente en el corta césped. De repente aparece la cabeza de una persona, acompañada de un grito escalofriante. No vemos el desordenado resultado, pero no hace falta. Esa visión por sí sola es suficientemente efectiva. Número 4. Los pasajeros del barco. Barco fantasma. Algunas escenas de inicio son tan impactantes que eclipsan el resto de la película. La entrada de barco fantasma es una de esas escenas. La película comienza a bordo de un extravagante transatlántico en 1962. Los pasajeros, bien vestidos, bailan al son de una bonita melodía, mientras los títulos de crédito rosas y en cursiva parecen prometer un romántico drama de época. Todo está pensado para dar una impresión intencionadamente falsa de lo que está por venir. La mano de un hombre que no se ve manipula un cable que se rompe bajo la presión, haciéndolo girar por la pista de baile. Las secuelas son nauseabundas, ya que los pasajeros reaccionan conmocionados antes de caer a la cubierta. Número 3. Annie. Hereditary. La película de terror psicológico de Harry Esther contiene varias muertes brutales. Al principio de la película, la joven Charlie muere después de que su cabeza golpea un poste telefónico a gran velocidad. Su madre, Annie, también tiene un final aterrador después de ser poseída por el rey Paymon. Después de perseguir a su hijo Peter hasta el ático, Annie se levanta del suelo y se quita la vida con un trozo de cuerda de piano. Los efectos visuales son asombrosos, pero aún mejor es la actuación de Tony Collette. Annie mira fijamente a Peter mientras se quita la vida, con unos ojos que dan un miedo atroz. No vemos las secuelas, pero las escuchamos, y todo se une para crear una secuencia de muerte inolvidable que perseguirá nuestras pesadillas durante años. Número 2. Olga Ivanova. Suspiria. Aunque no es un remake directo del clásico italiano de Darío Argento, Suspiria se inspira en gran medida en la película. Se trata de una academia de baile alemana que está impregnada de misterio, violencia y brujería. En la secuencia más desagradable de la película, la protagonista Susie Bannion infringe heridas a Olga Ivanova a distancia con sus movimientos de baile. Frau Marx, musica, bitte. El cuerpo de Olga vuela por el aire, se estrella contra las paredes y se contorsiona en ángulos que rompen los huesos. Cuando el baile termina, el cuerpo de Olga es una pesadilla de miembros y huesos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Frank Cotton. Hellraiser. El hedionista Frank Cotton sufre dos espeluznantes muertes en la obra maestra del terror de Clive Barker Hellraiser. El primero lo ve destrozado por las cadenas, pero ocurre principalmente fuera de la pantalla. El segundo sigue un tema similar, pero los espectadores son sometidos al espectáculo en todos sus horribles detalles. Tras su primera muerte, Cotton revive escapando de los Cenobitas, seres extradimensionales que experimentan el dolor como placer. Aunque cambia de piel asumiendo la de su hermano, los Cenobitas lo atrapan y utilizan cadenas para destrozarlo de nuevo. Los efectos de la muerte prácticos son magníficos, pero no son para los débiles de corazón. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.